Cuéntanos, ¿qué podemos esperar en esta transmisión que nos vas a dar durante la ceremonia? Pues mira, este es el sexto año que estaría yo conduciendo la alfombra de los premios Emmy. Creo que va a ser una noche muy especial. La calidad y cantidad de producciones que hay en la televisión en este momento son increíbles y esta es la noche más importante en la industria de la televisión. Entonces, se dan cita el elenco de todas las series más significativas este año. Se dan cita a todos los y las nominadas. También vienen siempre invitados de series pasadas. Series que también han estado muy cerca del corazón de la gente por muchos años. Y todo eso lo vemos en la alfombra. En la alfombra está la magia, están estas personas. Está como ese primer feeling y esa primera sensación de todo lo que vamos a vibrar después durante la ceremonia. Y todo eso va a pasar a las 5 de la tarde por TNT y por Max. Padrísimo. Justo te iba a preguntar de la alfombra roja. ¿Qué es lo que más esperas, ya sea que quieras ver a alguien en específico, que ya te llegó el chisme que va a llegar alguien que nadie espera? Pues mira, siempre a mí me da la misma emoción vea a quien vea. Lo que me da emoción es lo que se celebra, que es la excelencia de la televisión. Me da emoción las series que están nominadas. Siempre es aleatorio quién va a llegar a nuestra posición. Pero creo que la nominación de Sofía Vergara me emociona mucho. Todo el elenco de Shogun, todo el elenco de The Bear, todo el elenco de Only Murders in the Building. Ya platicaste de Shogun, de The Bear, El Oso. Pero ¿qué serie crees que va a arrasar por completo los premios? Mira, yo creo que este es el año de Shogun. Es la más nominada, ya hizo historia en ser la serie de Habla No Inglesa con más nominaciones. Ya hizo historia porque ya ganó 14 Emmys. La semana pasada entregaron los Creative Emmys, que son todas esas categorías que no van a premiar este domingo. Se llevó 14. Ese es el máximo número de Emmys que se ha llevado una serie por una sola temporada. Entonces ya hizo historia y todavía le quedan seis nominaciones para este domingo, de las cuales estoy casi segura que se va a llevar mejor serie de drama, mejor actor y mejor actriz por serie de drama también. Entonces yo creo que es el año de Shogun por mucho. Completamente de acuerdo y hasta en las mismas categorías, porque creo que todos esperamos que El Oso se lleve premios por parte de comedia, pero en drama. Como en este año ya no tenemos a Succession o La Casa de Dragón Dominados, creo que sí es el año de Shogun, ¿verdad? Justamente. También es una realidad que no es tan series que los años pasados competían de forma muy fuerte, ¿no? Succession, The White Lotus, The Last of Us, que también encantó. Ahora, hay grandes series nominadas. La última temporada de The Crown es una cosa increíble, impresionante. Entonces tampoco es que todo esté ya contado, pero yo creo que si vemos la tendencia de lo que pasó la semana pasada y si vemos la tendencia de la serie más nominada y también la... A ver, Shogun tiene algo muy especial, ¿no? Nada más es que sea la favorita de la academia. Es una serie que con excelencia cumple en todas las categorías en las que está nominada. Tiene excelente fotografía, pero excelentes actuaciones, pero excelente escenografía. Pero ¿qué serie o actor, actriz crees que va a ser la sorpresa de la noche? Así que nadie espera que va a ganar, pero va a ganar. Una de las mías es Brie Larson por Lecciones de Química, Lecciones en Química, la serie de Apple TV, pero creo que mucha gente no menciona tanto Hacks con Jeans Smart. Entonces en una de esas, en una de esas también pudiera ser. ¿Crees que puede ser sorpresa? Mira, Hacks me encanta, es una de mis series favoritas, pero creo que el momento con la academia pasó hace un par de años, que les premiaron todo. Y ahorita lo que está pasando con The Bear y con Ayo y con Jeremy Allen White es muy difícil, muy difícil de competirles. Además están nominados por la segunda temporada, que es todavía mejor que la primera. Y creo que es mucho más interesante a tener como muchas opciones con las cuales puede ganar, porque la verdad es aburrido cuando ya sabemos quién va a ganar. O sea, entonces está padre como que ver así diversos actores, actrices o series. Entonces ya veremos quién va a ganar, ¿verdad? Sí, también yo creo que Elizabeth en The Crown, que interpreta a la princesa Diana, yo creo que tiene probabilidades muy altas también de llevarse ese premio. Como ya no hay más temporadas después, creo que se lo tienen que dar, pero me quiero adelantar un poquito. Yo sé que este año tenemos series muy buenas y todo, pero si queremos ir pensando en el próximo año, ¿tienes una idea más o menos de quién pudiéramos ver nominados? Te voy a decir los míos. El Pingüino, siento que ahí va a estar con miniserie. Y La Casa del Dragón también. No sé si tú tengas alguna serie. Sí, La Casa del Dragón va a tener sin duda múltiples nominaciones. La producción, las actuaciones, escenografía, vestuario, maquillaje, todo eso. Yo creo que vamos a ver varias categorías. Habrá que ver, habrá que ver. A partir del lunes ya empiezo, como quien dice, con la nueva temporada de lo que podría ser nominable para el próximo año. Sí, no es que nosotros nos emocionamos y ya desde ahorita empezamos con las predicciones del próximo año. Me imagino que ya tienes tu look de alfombra roja. Ya estoy lista, ya tengo mi look. Me mandé a hacer un custom made con una diseñadora mexicana que se llama Cynthia Buttenklepper. Estoy muy emocionada. El domingo ya la premiación para que no se la vayan a perder. Por TNT y por Max, 5 p.m. es alfombra roja y a las 6 p.m. es el show. Lefty, te agradezco muchísimo tu entrevista. Qué linda. Muchas gracias. Gracias a ti por el tiempo. Y pues tendremos que estar al pendiente viéndote en la pantalla a través de TNT y Max en este evento enorme. Muchísimas gracias.